Si has visto mis otros vídeos o si me sigues en redes sociales, entonces seguro ya sabes que cuando salgo de viaje, me encanta rentar carro. Yo considero que es una de las formas más cómodas de viajar, además de que te da una libertad muy grande. Puedes viajar a la hora que quieras y cuando quieras. Además, si lo haces de la forma correcta, puede ser mucho más barato que moverte en transporte público o andar pagando taxis. Entonces, la pregunta más común que me hacen es ¿dónde lo rento? ¿con qué compañía? ¿en qué página? ¿o cuál es el truco? Bueno, pues quédate a ver este vídeo para que te pueda platicar todo eso. Bueno, pues tengo que empezar este vídeo diciendo que yo no tengo una compañía favorita. Para mí la mejor compañía es la que cueste menos. ¿Y cuál es la que cueste menos? Pues siempre es diferente porque depende de la ciudad, del país, de las fechas de viaje, depende de muchas otras cosas. Pero entonces yo nunca busco directo en la página de la arrendadora porque el precio podría ser mejor en otra. Pero bueno, aunque no tenga una compañía favorita, lo que sí tengo es un método que siempre repito para poder conseguir el carro al mejor precio posible y con la mejor cobertura. Existen muchas páginas para rentar carros donde tú entras y pones a la ciudad a la que vas a viajar, las fechas en las que vas a viajar y te busca entre todas las compañías que esta página tenga registradas. Pueden ser 10, 15, 20 o no sé, depende de cada página. Después te da un listado de todos los resultados y entonces tú ya escoges cuál de todas las compañías es con la que quieres rentar. Hay un montón de páginas como estas, pero la que yo siempre uso porque es la que me siento más seguro y la que me ha dado buenos resultados es kayak.com. Cuando estoy en kayak, lo primero que hago es buscar la ciudad a donde voy, las fechas de viaje y después le doy buscar. Una vez que termine la búsqueda es importante ordenar los resultados dándole clic aquí en ordenar por precio ascendente. Así los vamos a tener del más barato al más caro. Después le bajamos tantito y donde dice ver oferta le damos clic aquí en esta flechita y nos despliega todas las diferentes compañías o páginas web que rentan este carro y el precio de cada uno. Aquí lo que yo hago es dar clic a la compañía o a la rendadora más barata e irme a su página web para ver qué es lo que tengo incluido con esta renta. Como seguro ya sabes o habrás escuchado, lo más caro de rentar un carro puede ser los seguros. Bueno, pues hay dos seguros que siempre deberías de tener incluidos por tu propia seguridad. El primero es el seguro de colisión. Este seguro cubre el carro que tú estás manejando, el carro que estás rentando. Bueno, este seguro, el de colisión, lo puedes evitar con tu tarjeta de crédito. Tengo otro video donde hablo específicamente de esto y cómo hacerle. Te recomiendo que lo revises porque te puede ser muy útil. Bueno, el segundo seguro que siempre deberías de tener es el seguro de daños a terceros. El seguro de daños a terceros lo que te cubre es contra lo que choques. Puede ser un árbol, una casa, un carro, lo que sea. Bueno, este seguro es muy, muy importante porque este no lo cubre la tarjeta de crédito. En muchos países el seguro de daños a terceros es obligatorio para que el carro pueda circular por las calles, lo que significa que la arrendadora lo tuvo que haber pagado para poderte rentar el carro. La cosa es cómo saber si sí o si no, si no te lo dicen claramente. Me llegó a tocar alguna vez donde llegabas al mostrador y te dicen Ah, es que ese seguro solo está incluido si rentas el carro directo con nosotros. Claro que hay una tarifa súper cara. Cuando lo rentas con un tercero, ese seguro no está incluido. Aunque en ese país, en teoría de obligatorio, dicen que no. ¿Y cómo sacarlos de ahí cuando es como tu palabra contra la de ellos? Se vuelve algo prácticamente imposible. Ahora, sacarle un carro a una arrendadora sin pagar ningún seguro ni ningún servicio extra puede ser un verdadero reto. Me acuerdo hace algunos años en Cancún cuando rendí un carro por 100 pesos al día que no me lo querían dar porque me decían que tenía que pagar el seguro de daños a terceros. Bueno, pues me acuerdo incluso haber buscado el manual o el reglamento de vialidad del estado de Quintana Roo para probarle a la persona del mostrador que sí lo tenía incluido. Pero después de como dos horas de ir y venir, que sí, que no, que sí, el supervisor, que esto y el otro, me pude ir con mi renta de solo 100 pesos al día, pero sí se puede complicar mucho. Una cosa más, es importante que sepas que esta cobertura que tienes incluida de daños a terceros no es ilimitada. Por ejemplo, no sé, puede ser un millón de pesos, 50 mil dólares, la cantidad que sea. Y si chocas contra algo que cueste más que eso, entonces tú tendrías que pagar la diferencia. Si quieres, siempre te van a querer vender el suplemento del seguro de daños a terceros con el que te van a decir, por ley tienes cubierto hasta un millón. Bueno, pues con esta cobertura tienes hasta 5 millones, 10 millones, 15 millones. Según lo que pagues, es según lo que te cubre. Tú sabrás si lo aceptas o si no lo aceptas. Es tu decisión. Obviamente yo nunca pago nada extra, pero es tu decisión. Aunque te dije que no tengo ninguna arrendadora que sea mi favorita, sí hay arrendadoras donde explícitamente dice que tiene el seguro de daños a terceros incluido. En México, por ejemplo, lo dice en Eurocar, en Hertz y en Avis. En esas tres he rentado y nunca he tenido ningún problema. También hay otras páginas donde puedes rentar carros, por ejemplo en Discover Cars y en Holiday Autos, donde también he rentado sin ningún problema y también dice explícitamente daños a terceros incluidos. Ahora un pequeño tip. Si de plano no logras conseguir que tu renta diga daños a terceros incluido explícitamente, entonces lo que yo suelo hacer es hacer dos reservaciones diferentes. Existen páginas donde puedes reservar sin poner tu tarjeta de crédito y sin pagar nada. Solamente necesitas tu nombre, tu teléfono, tu correo y es todo. Entonces cuando llego al destino, voy, trato de rentar en la primera y si no consigo sacar el carro sin pagar extras, pues entonces intento en la segunda. Si de plano tampoco se puede, bueno, pues entonces ya escojo la que me cueste menos. Aunque empecé el video diciendo que siempre hago la búsqueda de carros en kayak.com, kayak.com como tal no es quien te renta el carro, sino que te mandan a las otras arrendadoras o a las otras páginas web donde tú terminas haciendo la renta. De cualquier forma, antes de terminar la renta, siempre comparo en otras páginas de renta, por ejemplo, Car Rentals, Rental Cars o las que te platiqué, Discover Cars, Holiday Autos, la que sea o incluso en las arrendadoras Hertz, Avis, cualquiera. Comparo los precios y entonces ahí sí, a que me dé los mejores beneficios, las mayores coberturas, los mejores seguros y el mejor precio, ese es el mejor lugar para rentar un carro. Sigue viajando. Nos vemos pronto. Adiós. 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 ¡Gracias!